El joven murió durante un operativo casa por casa en varias comunidades, entre estas la Enmanuel, ubicada sobre el boulevard Monseñor Romero en Santa Tecla. Según versiones, el joven identificado como Rubén, de 17 años, habría intentado disparar contra las autoridades quienes se defendieron, pero los habitantes en esta comunidad negaron lo ocurrido.